Hoy vamos a hacer huevo relleno y los ingredientes para esta receta son los siguientes Hervamos los huevos, los hemos pasado por agua fría para que no quemen y ahora le vamos a dar unos golpes y los vamos a ir partiendo. Hemos cogido jamán york y ahora lo vamos a cortar en tiras finitas, una vez que las cortemos en tiras finas vamos a hacer pequeños cuadraditos. Ahora vamos a usar estas pechugas de pollo que venía en la caja de D. Gustavo, vamos a escurrir bien la lata y se lo vamos a incorporar a nuestro jamón york ya picado y una vez que hemos escurrido bien la pechuga se la vamos a incorporar a nuestro bol. Ahora vamos a partir el huevo por la mitad con ayuda de un cuchillo y con mucho cuidado le vamos a quitar la yema y lo vamos a reservar. Ahora vamos a echar mayonesa, en este caso nosotros vamos a usar Ibarra ligera que engorda un poco menos y venía también en la caja de Gustavo. Vamos a echar mayonesa al gusto y ahora para darle un gusto picante le vamos a echar un poquito de salsa sriracha. Ahora vamos a ir removiendo bien y machacando con ayuda del tenedor para que todos los ingredientes se integren bien y ahora con mucho cuidado vamos a ir rellenando nuestros huevos. Bueno pues como veis ya tenemos listo nuestros huevos rellenos de pollo, espero que hagáis esta receta ahora que estamos ya en verano y es muy fresquita para tomar, nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Gracias! ¡Gracias!